¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? No, 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 no. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no salió esto? ¡Lo mataste! Llegamos demasiado tarde. Debes estar contento. ¡Esto es lo que quería! ¡Lo mataste, Alejandro! ¡Te odio, te odio! ¡Lo mataste, Alejandro! ¡Atrás! Alejandro Almonte, quedas detenido por el asesinato de José Luis Álvarez. Atrás las manos. ¡Suelta el arma!